En este video van a pensar dos cosas, la primera hay un montón de marcas que yo no conocía y la segunda, ¿por qué demonios Vanna no le cambia el forro al celular cuando ya se ve asqueroso? Hola mis amores, como dice el título de este video, hoy les voy a presentar 29 marcas de maquillaje colombianas que de pronto ustedes no conocían y como creo que este video se va a hacer bastante largo, sin más preámbulo, vamos a empezar. Yo tampoco conozco estas marcas, así que nos voy a empezar a buscar en Instagram y vamos a ver juntas el Instagram y vamos a ver qué opinamos de los productos y las fotos, así que ya entré al Instagram de Ideal Cosmetics que es nuestra primera marca y vamos a ver qué nos encontramos, qué nos llama muchísimo la atención. Lo primero que me salta a la vista son estas tres paletas, hay un kit de cejas que está cerrado, así que vamos a ver una foto del abierto más adelante, hay un kit de rostro con contorno, rubor e iluminador, aunque el iluminador lo ve un poquito oscurito como para mí y una paleta de sombras con seis colores que tienen una combinación bastante linda, muy neutral y por acá está la foto del kit de cejas abierto, tiene un espejo que creo que está torcido, no sé si se alcanzan a ver en la foto que el espejo está como torcido. Vamos ahora a la segunda marca que yo no conocía y se llama La Cosmetiquera y dice que no está testeada en animales, eso es lo primero que me salta a la vista porque la imagen tiene un conejito que dice que no está testeado en animales y eso me parece genial, estas se las quise compartir porque el empaque me parece como muy elegante, no sé, siento que es como muy femenino y elegante, la anterior marca era como más juvenil, esta es más como de chica seria pero como llegando a la adultez, no sé, está como, no sé, está súper bonita la imagen de toda la marca. Así que nos vamos a la marca número tres y esa es Amia Cosmetics. Esta marca Amia Cosmetics se me hace bastante parecida como en cuanto a empaque a la primera que les mostré, a Ideal Cosmetics, y creo que solamente tienen rubores, aquí en esta foto veo tres rubores diferentes y vienen en tríos, cada rubor viene en tríos y los veo como en tonos bronce, rosadito y más salmón, pero no veo otros productos porque las fotos que tienen otros productos tienen cosas de otras marcas porque ese labial creo que es de Burt's Peace, creo que se dice esa marca y la brochita es de Ubu, así que creo que ese es el único producto que manejan. Nos vamos ahora con la siguiente marca que se llama Marilyn Cosméticos. Y acabo de entrar a la página y veo una vibra como un poquito más juvenil pero como editorial más o menos y estoy buscando productos pero veo un montón de esmaltes, no veo como cosas de maquillaje. Ok, encontré una pestañina con un cepillito como normal, las pestañinas la verdad no me gustan si les soy sincera, hay polvos compactos, esa foto está preciosa y por acá veo lápices, estos son lápices de labios pero vienen en un montón de colores que no usaría en los labios. Me imagino que se puedan usar en los labios y en los ojos también porque no creo que negro o café, café como verdocito lo usemos en los labios porque sería un poco raro. Y ahora nos vamos a la siguiente marca que es una que me dejó impactadísima, yo no podía creer que existiera una marca así en Colombia. Y la marca se llama Pure Chemstree, como química pura, algo así. Y es una marca que además de ser cruelty free es vegana y algunos productos son orgánicos. Y no es solamente que digan que son cruelty free sino que están certificados por PETA, que es como el organismo que certifica todas estas cosas y también tienen otras certificaciones que la verdad yo no tengo ni idea entonces ni para qué me pongo a decirles de eso. Y de esta página se me hizo súper raro que no tienen ninguna foto del producto aplicado, o sea no tienen a ninguna chica con el rubor puesto o con el labial puesto o algo así. Y eso se me hace demasiado raro porque no puedo concebir comprar algún producto sin ver cómo se aplica o sin ver cómo se ve, no sé. ¿Ustedes sí? Tengo curiosidad de usar esas cositas de votación así que la idea aquí arriba les voy a dejar si ustedes sí comprarían o no comprarían un producto sin ver los swatches. Vamos ahora con la siguiente marca que se llama Miss Cosmetics, no sé si se dice Miss o Mi East, no tengo ni idea, pero es con doble I y dice sé tu propio estilo de belleza. Lo primero que veo es una paleta. ¡Ay no! Esta cuenta es una tienda. ¡Ay ok, ok, ok! Yo les tenía una sección aparte para las tiendas de maquillaje que se convirtieron en marcas de maquillaje, pero esta se me escapó y resulta que es una tienda que vende productos de Amuse o Amuse, no sé cómo se dicen. Ok, acabo de encontrar uno de los productos que sí son de la marca Miss y son labiales, creo que tienen efecto mate, son tres colores, veo uno moradito, uno como rosadito, fuccioso y uno rojo, vino tinto. Esta me confundió un poco, así que vamos a pasar a la siguiente marca. Esta marca de acá me sonó así como súper fifí, así súper glamurosa, súper épica, porque se llama Nicole Rabache... Rabache no. Soy un asco. Nicole Rabache Beauty. No sé, siento como que tiene caché el nombre, tiene su alguito por ahí. Lo primero que veo son un montón de labiales en tono rojo con su respectivo delineador de labios. Uy, si ese labial se ve así aplicado, siento que lo necesito tener en mi vida, se ve preciosísimo. Y aparte la piel de esa modelo está espectacular. Encontré un video de cómo se ven los labiales. Ay no, es un video photoshopeado así, no me gusta. Acabo de darme cuenta que en mi libreta tengo una marca que se llama Amalia Cosmetics. Si ustedes pueden creer que no la encuentro por ninguna parte, no entiendo qué está sucediendo. No se llamaba Amalia Cosmetics, se llamaba Amagua Cosmética. O sea, a veces no me puedo entender ni siquiera mi propia letra, apuesto en la vida. Esta marca me llamó un montón la atención cuando ustedes me la mandaron. Bueno, es que en Trendaer tenemos Makeup Detectives. Les expliqué todo en el video anterior de Trendaer. Y ustedes son las que me mandan estas cosas nuevas que yo ni idea. Y cuando ustedes me mandaron esta quedé súper impactada porque las paletas se ven divinas. O sea, se ven súper, súper divinas. Se ven muy parecidas a las de Morphe. Creo que tienen unas que son casi que iguales a las de Morphe. Y se me hacen similares también a las de Atenea que son así grandotas. Y tienen una combinación de colores súper, súper bonita. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y lo que me gusta es que tienen modelos usando las sombras. Entonces, creo que no alcanza a ver la pigmentación del producto. Y esa es a lo que iba con la pregunta de la encuesta de por acá. Que realmente si yo no veo cómo está aplicado el producto, no lo voy a comprar. Y hablando de maquillaje así súper fifí, súper glamoroso, súper diva. Hay una marca que se llama Diana Enao Cosmetics. Que tiene un, creo que es un limpiador de brochas. Sí, es un limpiador de brochas. Y es súper, súper fancy, divino. El tarro negro con acabados en dorado. O sea, yo estoy demasiado antojada de ese producto. Lo único que me espanta un poquitito es el precio. Ahorita les confirmo cuánto vale que no encuentro por aquí el precio. Ok, dice que cuesta $95,000 pesos. Y es un limpiador de brochas. Entonces creo que está como muy alto para ser un limpiador de brochas. El precio me espanta, pero el producto me llama. Entonces estoy así como en la mitad. Y ahora vamos con un producto con el que ustedes me hicieron un poquito de bullying. Porque yo no tenía ni idea. Y hasta ahora no sé quién es Testa Rosa. Si es una beauty blogger o una influenciadora o una maquilladora. No tengo la verdad ni idea. Pero tiene esta marca que se llama Testa Rosa Cosmetics. Y se ve tan bonita. O sea, el trabajo que ella hace como en las pieles para las fotos. Se ve súper, súper bella. Me enredé por un momento mi cerebro en su cortocircuito. Siento que los empaques son preciosos. Se me parecen mucho como a los de Ofra. De las marcas así fifí de Estados Unidos. Se ven demasiado lindos. Y esos iluminadores en la piel se ven súper bonitos. Y lo que me encantó de esta página es que no solamente tienen como el producto así nomás. Sino que tienen swatches del producto y tienen la aplicación del producto. O sea, mejor dicho, ustedes lo ven en el rostro, en los brazos, en todas partes. Y creo que también tienen labiales mate, si no estoy mal. Pero lo malo y lo que les estaba contando en trend. Es que veo que se ven como un poquito resecos. Como que le exacerbaran la textura a los labios de ella. Entonces, eso en particular no me gustó mucho de estos labiales. Y vamos ahora con una marca que yo creo que es la cosa más bella del universo. Cuando la vi quedé como, o sea, súper embobada porque es demasiado linda. Y se llama Aurora Pro Makeup. Vi esta marca en las historias de Manu Giraldo. Así que yo sé que a ella le puedo preguntar qué tal está. Todavía no le he preguntado porque se me pasó. Ay, hablando de Manu. Vean, está de primera en el feed de Instagram. No sabía que estaba ahí. Dice ahí que está usando flex en referencia a iris. Pero no alcanzo a ver cuáles son los flex en la foto. También está Luisa Nieto y ella es súper épica. Pero veamos de qué se tratan los productos. Creo que hay dos productos diferentes. Si no es que son tres. Son tres productos diferentes los que ellos venden. Venden pestañas postizas. Venden pigmentos que son como duocromáticos. Así súper fantásticos. Y venden flex que son como, ¿cómo les digo? Como ese papel brillante que uno usaba en el colegio. Pero pulverizado súper pequeñito. Y se ve súper divino en la cara. Yo sé que esa fue la descripción más horrible. Hay otro producto y son las sombras nuevas que sacaron. Que se ven súper súper bonitas. La única crítica que les tengo y que lo compartí por Trent. Y que les di un poquito de palo porque no me gustó. Es que los swatches que tienen de las sombras mate. Están, ¿cómo les digo? Fotoshopeados, modificados, editados. Porque están como borrositos. Como si le pasaran. Esa herramienta que uno pone para que la piel se le vea más lisita y perfecta. Esa herramienta la usaron para los swatches de las sombras mate. O sea que se ven como más perfectas. Y pues eso no me parece chévere. Porque así no vemos la textura real de las sombras. Y mis amores, ya que vieron esos pigmentos y esos flakes tan súper mega bonitos. Vamos ahora a la parte de glitters. Y en glitters les tengo tres marcas nuevas. La primera se llama M. Paulina Makeup. Y creo que ella es una estudiante delinatorio, si no estoy mal. Y por ahí fue que conocí la marca. Y tiene un montón de glitters y de como de escarchitas. Yo le digo escarcha y las paisas que conozco le dicen Mireya. Entonces no sé cómo le dicen ustedes. Pero ustedes me entienden. Y son grandes. O sea, son partículas grandes. Y por eso reflejan un montón, un montón, un montón la luz. Y por acá tengo otra marca que también es de glitters. Que se llama Pupa Makeup. Y yo no sé si Pupa es la maquilladora o qué. Pero ese es el nombre de la marca. O sea, si me preguntan, la verdad el nombre no me parece bonito. Pero bueno. Pero hay un montón de colores. Los que me gustan son como los de la parte superior izquierda. Son como mi tono de colores. Aunque ese lila que está del extremo derecho también se ve súper bonito. Pero son las mismas fotos. Así que me encantaría verlo en acción, verlo en uso. Porque veo que hay más videos como de ojos y cosas así. Pero no lo veo en uso. O sea, no lo veo aplicado. Y vamos ahora con una marca que acabo de ver en Gigi Makeup. Y no sabía que la traían. Pero me fui por acuriosear a Gigi y la encontré. Y se llama Hey Cosmetics. Y tienen unos glitters hermosos. O sea, de aquí me encanta el fit. Porque es súper chévere. Como muy moderno. Muy, no sé, como muy K-pop. Si se puede decir así, no sé. Es como la vibra que me da. Y tienen unos colores tan hermosos en glitter. Que me muero en cámara lenta. Les voy a mostrar uno que me encantó. Que se llama Aquaholic. Se ve súper, súper, súper bonito. Los empaques también son lindos. Tienen fotos utilizando el producto. Que eso me parece súper chévere. Y también tienen videos de los glitters y cositas así. Vamos ahora con la siguiente marca. Y es que hice un grupito de tres marcas. Que le están poniendo la cara a Colombia. O sea, es que esto se necesitaba. Y creo que están desde hace bastante tiempo. Pero siento que no tienen la publicidad que se merecen. Y es que todas las marcas colombianas. La gran, 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 gran mayoría de marcas colombianas. Sacan bases solamente para pieles claras. Y para pieles medias. Y como en una variedad de tres tonos. Máximo cinco tonos. Y es como somos de más colores. O sea, aquí tenemos un montón, un montón de diversidad. Entonces, hacer bases como para tres tonos de piel. Me parece muy estúpido. Y les estoy hablando de las marcas. Mamba Cosmetics, Noemi Arboleda y Evano Colors. Que son marcas que están enfocadas en las pieles afro. En las pieles oscuras. Y vamos a ir poco a poco. Les voy a presentar Mamba. Que esta la conocí a través de Paz, mi amiguita bebé. Y ella me presentó este rubor que se llama Vital. Es un rubor hermosísimo. El acabado que tiene la piel es precioso. En las pieles oscuras se ve tan lindo. Como, no sé, rico en color. Como todo vibrante. Y tiene perlitas como doraditas. Y se ve demasiado lindo en la piel. A mí me queda muy fuerte, obviamente. Porque esta es una marca especializada en pieles oscuras. Y se ve, la verdad, precioso. Y tienen también bases. Que por aquí abajo las tengo. Son cuatro bases. Pero me contaron el chisme de que están trabajando en ampliar las bases. Y van a poner dos tonos adicionales. Así que si ustedes han probado Mamba o les gustaría probarlas. Si no encuentran su tono, van a sacar dos nuevos tonos. Pero nos vamos a visitar ahora la siguiente marca. Que se llama Noemi Arboleda. Esta creo que también la conocí por Paz. Creo que todas las conocí por Paz. No mentira. Noemi la conocí por una chica que en Instagram se llama Latía Suculenta. Que me parece un arroba súper chévere. Y ella fue la que me mandó esta marca. Yo la había visto. Creo que en Krika. No estoy segura. Y tenía ganas de compartírselas. Pero no recordaba el nombre. Esta marca tiene sombras. Que dice que son más pigmentadas. Para que se puedan notar mucho más. Y sean más vibrantes. Tienen también bases labiales. Y polvos translúcidos. Y vamos con la marca Evano Colors. Que dice que tiene bases de maquillaje. Por aquí veo dos tonos. No sé cuántos tonos tiene. No he encontrado todavía una donde aparezcan todas las bases. Ok, aquí están. Tienen cinco tonos de bases de maquillaje. Y si se acuerdan. Yo les acabé de mencionar. Que hay un montón de marcas que venden maquillaje. Que traían maquillaje. Importaban. No sé qué. Comercializaban maquillaje. Que decidieron sacar su propia marca de maquillaje. O su propia marca de brochas. Y eso me parece bacanísimo. Así que vamos a empezar con una que la tengo en mi corazón. Que se llama Gigi Makeup. Que está aquí en Cali. Pero hacen vídeos a nivel nacional. Así que no se preocupen. Y la puse aquí. No porque haya sacado maquillaje en sí. Sino porque sacaron una línea de brochas que se ve supremamente linda. Por aquí veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho brochas diferentes. Y están diseñadas súper chévere. Porque veo que tienen el mango muy diferente a lo que normalmente se acostumbra. Se ve mate. Entonces creo que es de esos que son bien agradables de agarrar. Y aparte tienen una parte más delgadita. Que creo que ahí van los dedos para sujetar la brocha. Se ven chéveres. Las veo bien. Creo que es una buena combinación como de brochitas. Pero la verdad es que no las he probado. Dice que son de edición limitada. Lastimosamente odio que hagan cosas de edición limitada. Las odio, las odio. La siguiente tienda que se terminó convirtiendo en una marca de maquillaje. Se llama Trendy Shop. Y tiene un montón de maquillaje que no es de esa marca. Ah, ya los encontré. Tienen labiales mate que yo ya probé. Y les dejé la reseña en Trend Alert. Así que si ustedes quieren saber qué pienso de esos labiales. Les voy a dejar el primer link. Va a ser la reseña. Así que les dejo para que curioseen. Y son labiales que vienen en un montón de tonos. El olor es súper dulcecito. Es como a bombón, bombón. Huele súper rico. Es muy, muy agradable el olor. Tienen una cajita holográfica súper bonita. Y cada boca viene como en el kit de Kylie. Viene el labial con el delineador de labios. Y ahora sí nos vamos a la última tienda que se convirtió en marca de maquillaje. Que se llama Vanity Cosmetics. Y lo que lanzó fue un osito de esos que te limpian el rostro. Lo metí en este video porque aunque no es algo de maquillaje. Siento que se están yendo hacia allá. Pero sacaron un producto que es para remover el maquillaje. Que es este cosito como en silicona. Que se parece al de Foreo. Solo que el de Foreo cuesta 600 mil pesos. Y este osito cuesta 49 mil pesos. Entonces me parece que está más chévere el de acá. Porque yo no me veo pagando 600 mil pesos por un limpiador de rostro de silicona. Si ustedes quieren comprar maquillaje mientras están buscando calzones. En Lili Pink pueden encontrar maquillaje marca propia. Eso se me hizo demasiado raro de decir. Y vamos a curiosear juntas la página de Lili Pink. Y espero que por las chicas en vestido de baño no me vayan a desmonetizar este video. Porque si no me voy a enojar y me voy a convertir en el Grinch. Por aquí veo uno que no había visto antes. Que dice que es un labial dúo efecto mate. Por un lado tiene como un labial líquido. Y por el otro lado tiene un labial en barra. Está bien interesante ese concepto. El empaque me parece feo, la verdad. Les voy a ser honesta. Pero siento que el empaque es así como... Porque los productos son muy económicos. Ese labial vale 7 mil 900 pesos. Que para ser un labial dual me parece chévere. Es como si cada labial costara 4 mil. Que creo que es un precio bastante asequible. Creo que se dice, no sé. Y ahora vamos con otra marca que me dejó como... ¿The fuck? Y es que Pat Primo tiene marca de maquillaje. En el Instagram estoy viendo solamente ropa, 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 ropa. Entonces voy a tratarte de buscar en trend dónde fue que mostré lo de Pat Primo. Listo, encontré la publicación que les había hecho. Tienen labiales en barra. Ninguna foto con ellos aplicados, cabe decir. Tienen sombras en dúo. Y tienen... No, ya. La otra era un screenshot de lo que tenían en Pat Primo. Creo que si hablamos de marcas que no me dan mucha curiosidad. Pat Primo maquillaje sería una de las que no me dan nadita de curiosidad. Entonces vamos a otra marca de maquillaje que también es marca de ropa. Y esta no conocía ni siquiera la marca de ropa. O sea, Lili Pink y Pat Primo al menos ya las conocía en ropa. Pero esta no la conocía ni siquiera en ropa. Y se llama Facol Moda. Y tienen también maquillaje. No sé, se me hacen combinaciones muy raras. O sea, ¿por qué? No entiendo. Tienen labiales en barra, tienen polvos compactos, rubor, delineadores y pestañina. Y nos hacen el favor de ponerle los precios. Es hasta como interesante probarlo porque la verdad están bastante bien de precio. Y acabé de ver que me salté una de las marcas de las anteriores categorías. Así que se los voy a mostrar ahorita que se llama Color Beats Makeup. Y de esta marca me llama muchísimo la atención los correctores que tienen. Y estos son los correctores de alta cobertura. La cobertura está de locos. Ellos subieron un video usándolo en una chica, en una modelo. Y lo utilizaron como haciendo swatches en la mano. Y tiene una cobertura impresionante, pero impresionante. Y es un tarrito como grandecito. Entonces me pareció muy interesante. Y tienen glitters. Se los iba a poner en la sección de glitters, pero pues me olvidé y se me pasó. Y así como hay tiendas de ropa que se volvieron marca de maquillaje, tiendas de maquillaje que se volvieron marca de maquillaje, también hay estéticas que se volvieron marca de maquillaje. Y eso también se me hace raro. Esta estética de aquí se llama Cejas Catalina Jaramillo Especialistas en Cejas. Me da mucha curiosidad un especialista en cejas a ver qué podría hacer por mis cejas. Pero bajando puedo encontrar lápices que son de cejas. Este lápiz para rubias me parece hermoso. Se le ve muy lindo a la chica que está ahí en la foto. Pero no dice cuál es la referencia del color de ese lápiz. Y vamos con la otra estética que es a la vez la última marca de maquillaje que ustedes no conocían de las 29 que les presenté hoy. Que se llama Gisela Orozco Estética. Diseño de cejas, pestañas pelo a pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los productos que ve aquí también son productos para cejas. Tienen un lápiz clarito que es como para ponerlo en la parte de abajo. Y tienen un lápiz para ceja que dice que es de color universal. Yo no le como mucho cuento eso del color universal de las cejas. Porque si tenemos el pelo diferente y la piel diferente, tenemos las cejas diferentes. Y listo, mis amores. Esas fueron 29 marcas colombianas de maquillaje que ustedes no conocían y que yo no conocía. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes ya conocían alguna de estas marcas, por favor, por favor, por favor, déjenme en los comentarios qué opinaron de la marca porque me dan un montón de curiosidad. Y si ustedes quieren que pruebe algún producto en particular de los que vieron aquí, también díganmelo en la cajita de los comentarios. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Y mis empanaditas hermosas, divinas, preciosas. Yo les dije que les tenía una sorpresa al final. Y es que en Trend Alert, no sé si ustedes no lo saben, pero tenemos sorteos mensuales. Y antes los sorteos eran solamente para las Makeup Detectives, que eran las que me mostraban todas las cosas nuevas que les acabé de mostrar en este video. Pero decidí a partir de este mes abrirlo a todas ustedes, a todas las personas que quieran participar. Así que el día 10 de cada mes voy a subir la imagen del sorteo a Trend Alert. O sea que ahorita ya está la imagen del sorteo ahí para que ustedes vayan a verla. Y lo único que tienen que hacer es en los comentarios etiquetar a dos amigas que ustedes crean que puedan disfrutar de la cuenta de Trend Alert. Que las mantiene al día en los chismes de marcas colombianas, de productos nuevos, de swatches, cositas así. Cositas que nos gustan. Así que solamente tienen que etiquetar a dos amigas que ustedes crean que pueden disfrutar del contenido. Y ya está, eso es lo único que tienen que hacer. Así que mis amores, en este momento ya está la imagen, la primera imagen del sorteo abierto. Pero recuerden que todos los meses en la cuenta, el día 10, se publica la foto del sorteo. Y el día 16 se realiza el sorteo mensual. Espero que tengan mucha suerte. Recuerden que las amo, les amo, les amo con todo mi corazón. Y ahora sí me voy. Chao.